En este caso el pelotón tiene aproximadamente 40 personas y al momento de digregarse se digregan en 4 escuadras. Primera escuadra, segunda escuadra, tercera escuadra, parte escuadra. Ok. Cuando hablamos de fuego movimiento es que por lo menos la primera escuadra va a desplazarse a X. Pero en este desplazamiento resulta que hay enemigos. Enemigos que también atacan. La escuadra 1 necesita llegar a vanita a X. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que atacar para las enemigos. Tiene que desplazarse. Entonces para ello tenemos una segunda escuadra. La segunda escuadra ataca. Mientras que ésta se desplaza. Cuando van por acá, ellos hacen un alto. Cuando la escuadra 1 llega por acá, hacen un alto. Y empiezan ellos a disparar. Y ellos también necesitan desplazarse ya. Entonces mientras que éstos disparan, éstos se movilizan. Cuando llegan acá, éstos empiezan a disparar y éstos se movilizan. Claro, se van apoyando, se van intercalando las responsabilidades en el desplazamiento. Eso es fuego movimiento. Mientras que uno avanza, el otro defiende. A través del fuego. Otro. No, 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 no. La organización de la escuadra en dos equipos fusileros no impide al jefe de la escuadra organizar sus elementos. Ajá. Dice, dos equipos fusileros de la escuadra le proporcionan al jefe de la escuadra dos elementos con los cuales se va a ejecutar el foco movimiento. La organización de la escuadra en dos equipos de fusileros no impide al jefe de la escuadra. Ajá. Ok. Éste, yo ahorita le hablé de la primera, segunda, tercera, cuarta escuadra. Pero a pesar de que yo le de cuatro escuadras, también hay una unidad de organización inferior a la escuadra, que es, éste, equipo alfa de equipo grado. Equipo alfa de equipo grado. Esto es otro, éste, otro, otra escala de la organización. Ya, la, un equipo tiene aproximadamente cuatro o cinco personas. Cuatro, ah, cinco personas. Éste, cuatro o cinco personas. Entonces, en este caso, podría ser tanto escuadra uno como escuadra dos. La primera escuadra, la segunda escuadra, también puede ser equipo alfa. Equipo grado. ¿Sí? Se van comandados por eso. Ah, ajá, este, eh, en la estructura militar siempre existen más antiguas. Siempre existen más antiguas la escuadra alfa y siempre existen más antiguas la escuadra bravo. Ajá. Este, y el, este, y el sistema antiguo de la escuadra alfa y el sistema antiguo de la escuadra bravo deben responder ante un solo comando que es el jefe de escuadra. ¿Sí? Entonces, entonces, el, el jefe del equipo alfa le rinde orden al jefe de escuadra. El jefe de equipo bravo le rinde orden al jefe de escuadra. El jefe de escuadra le debe, eh, le debe orden al comandante de Protón. El comandante de Protón le debe orden al comandante de compañía. El comandante de compañía le debe orden al comandante de batallón. Así sucesivamente. Hay una estructura. Igual como en las empresas, que hay un gerente de compra, gerente de discusión, gerente de este, le den respeto al gerente general. Bueno, en la organización militar también involucra eso. Ok. Sigo. La organización de la escuadra en dos equipos escleros, un empleo de la gente de la escuadra, que dice los elementos de movimiento y de apoyo de fuego. Los elementos de apoyo de fuego. Aquí habla de elementos de apoyo de fuego. Los elementos de apoyo de fuego son los que trabajan con armas de apoyo. Armas de apoyo. Las armas de apoyo son armas que ya, este, que, armas combinadas, que para su implementación necesitan más de una persona. En este caso pueden ser, este, lo que son los morteros, pueden ser lo que son, este, las armas que son muy pesadas como el, el, el cargustá. No, el cargustá, no, el cargustá, este, el, 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 el AT4, o sea, armas pesadas. Entonces, el apoyo de fuego, eso, eso puede ser, este, los que, los que, los que actúan con esta, con este apoyo de fuego, puede ser otra escuadra. La escuadra, por lo menos la escuadra, la puerta escuadra, puede encargarse. La escuadra, por lo menos la escuadra, puede encargarse.